o sea el asesino el que? a quien? si si el que? a quien? es que no entiendo tu teoria no la entiendo Rubenillo no entiendo tus teorias tranquilo quien sea Echo a ver donde estais? yo tengo aqui a Zulu ah vale entonces yo estoy con Echo a Zulu yo me quedo callao ya sabeis porque es vamos a ver Rubenillo enserio parece mentira que no te fiees de mi no me lo puedo creer eso claro que no te fio eeeh golf que soy yo que soy yo el golf es un nigga es un nigga estoy en la alcantarilla y no se por donde sali ve esta pasado lo mismo que a mi tio que picor de ojo tio ya a ver vamos pues Rubenillo dile donde donde estabas tu y vamos a yo dando vueltas al final encontro la salida vamos a que salga yo ha sido dando vueltas hasta que la ha encontrado joder pero por donde ha salido por donde ha salido esa tio mira chica me cago en la puta tio tapamos la entrada tapamos la entrada dice hola hola chaval 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 pero no te quemas miralo si te quemas hola vale ha perdido la pie ha perdido miralo miralo si me mata si es que soy muy pringados sois muy pringados tío muy pringados y le dejo que coja la pistola y todo sabes en plan venga anda yo solo digo una cosa me llaman spiderman en los tejados el que osea que este eres tu no si hola que pasa compañero delta eeeh que viene yo me he atrincherado aqui vale asi que quien suba aqui pues ya sabe es el asesino oscar 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 no me toques las pelotas eh oscar si si aqui esta oscar 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 te estas jugando no yo no soy el asesino vete aqui este es mi sitio este es mi sitio oscar vete aqui no puedo subir tio oscar vete aqui por favor no vamos a ver esta es mi trinchera oscar esto que va a ser tu trinchera calla que te mato no te mato ha dicho que cabron eeeh que ha pasado que ha pasado aqui que me estoy quemando tio que me muero que me muero eeeh faro eeeh delta te habéis una cosa los dos que estan intentando subir es uno de ellos si porque y uno es el policia si chabulo y tu no lo eres a ver que aqui estamos dos que no somos estos arriba tio yo quiero subir vale miralo y me mata te la has jugado te la has jugado ahora te va a matar miralo ya te ha matado la cosa es sabra subir aqui el asesino a ver saberse subir porque veo las huellas retrasado ah si pues ahora ha retrasado ah que me meto en el contenedor que no tiene salida no me estoy quemando me estoy quemando pero recupera la pistola donde donde no se pero recupera la se queda todo pillado me ha caido por el fondo tio no puede ser sube sube otra vez por donde te has caido tio a ver una mierda tio decime donde esta la pistola vuela pero donde esta la pistola cabrones en vez de ayudarle a el que es el asesino ayudarme a mi que soy jajaja para que no se quede ahi pillado tio a ver fargan recargando esta eh por tu madre mia hijo donde estoy por ahi no es me llamaban jaja derecha tio derecha mas ahi ahi por la izquierda y ahi ahi A ver, a ver Flow, ten cuidado, eh ¿Por qué? Ten cuidado con tu vida Porque tiene pipa Porque he encontrado la pistola ¡Mira! ¡Oh! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Tres deltas, chaval! ¡Y ver las putas huellas en el suelo, tío! ¡Ses donde soy Zulu! Está ahí Batman, chaval Está ahí Tango ahí en un tejado Que a ver quién sube ahí al tejado Esto sí que es el Spiderman, chaval Bueno, bueno, no te calientes, eh Uniform por aquí Y Zulu aquí, vale Yo me quedo aquí porque así estoy a guardo de vosotros O sea, que si bajas eres el asesino Que nos tienes que matar Por eso, yo estoy aquí, por si acaso Para que no me matéis vosotros a mí Por eso digo que yo no soy, si no habría bajado ya ¿Y cómo se sube? Mira, mira cómo quiere matarme ¿Cómo se sube? Dice Yo no quiero matarte, eh Yo quiero subir ahí porque soy inocente, cachondo Vamos a ver, pero que soy inocente Quiero subir ahí No, porque para Quiero sobrevivir Se ha quedado ciego este tío, el Zulu A ver Ah, vale, Zulu tiene la pistola O sea que tienes que bajar, que tonto eres Si eres tú el asesino tienes que bajar, idiota Venga, sí, que te crees que cuela, chaval ¿Qué hace? Hasta luego Qué inútil, qué pringao Qué pringao Vale, están juntitos todos Así que un pepo mata a todos Ya lo digo Si podéis tirar pepos, pepos Estoy viendo a alguien escalando por afuera ¿Pero esto qué es? Yo no veo nada Vale, vale Ha entrado alguien Vale, a ver Hola, qué tal chavales ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal chavales? ¿Os he matado, no? ¿Qué cojones? ¿Os he matado, no has matado nada? He tenido que matar a uno Si había un hombre ahí ¡Triple, triple! ¿Qué tal chavales? No No te escucho, baby